Para que nos comente acerca de los seguros que se desotarga a la Policía Municipal. Mira, el seguro de vida del Policía Municipal vigente es por 100 mil pesos, pero estamos negociando, estamos trabajando, haciendo gestiones con el Presidente Municipal para que este beneficio se amplíe por lo menos a 150 mil pesos. Entonces, vamos a trabajar en estos días para armar la propuesta y lograr que el Policía tenga una mejor cobertura en su seguro de vida. ¿Cómo sería esto ya, el plan de... Yo creo que es algo que vamos a trabajar en los primeros seis meses, buscando que en el segundo semestre de este año ya podamos estar informando sobre este beneficio. La otra cosa es que se está trabajando también en un proyecto de caja de ahorro. Esto es algo muy importante que va a generar beneficio también a los policías y a sus familias, porque les va a permitir estar haciendo un guardadito apoyado por una parte con una participación de la Administración Municipal. Y en ese proyecto también estamos ahorita trabajando. El día de hoy tengo reunión con la Secretaría de la Administrativa para darle seguimiento a todo el plan que se va a seguir para poder lograr este beneficio. Bueno, señor, el día de ayer se mencionó que su unidad vehicular fue impactada por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Esto es cierto? No, no, no. Alguien me habló también para comentarme esto. No, no, gracias a Dios no. Yo creo que fue un rumor nada más. ¿El día de ayer no sucedió nada? Absolutamente nada, ni espero que suceda nunca. ¿Qué opina de esta serie de señalamientos por rumores? No, pues a lo mejor fue un malentendido. Habemos muchas personas que nos llamamos igual con nombre y apellido. Yo espero que tampoco a ellos les pase nada. O sea, no se trata de que lo que no me pase a mí, ojalá y le pase a alguien. Yo creo que no, no estamos, no debemos de pensarlo así. Y bueno, pues ojalá y sean puros, siempre sean puros rumores. No, 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 no. No, 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 no.